Hombres armados mataron al alcalde de una ciudad del occidente de México en la que tres italianos desaparecieron a finales de enero, informaron autoridades el martes. La Fiscalía General del Estado de Jalisco dijo que el alcalde de Tecalitlán fue baleado por atacantes que llevaban fusiles. Un empleado municipal fue herido en el ataque perpetrado el lunes. Los italianos desaparecidos son Raffaele Russo, su hijo de 25 años Antonio Russo y su sobrino de 29 Vincenzo Zinmino, los tres del área de Nápoles. Varios policías municipales fueron detenidos en febrero en conexión con la desaparición. Las autoridades dicen que los agentes al parecer le entregaron los hombres a una pandilla criminal y no se ha sabido de los italianos desde entonces. También el martes, hombres armados mataron a tres policías estatales en una emboscada en el estado de Guanajuato. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dijo en un comunicado que los policías atendían un reporte de un tiroteo en la carretera que conecta los municipios de Jerecuaro y Apaseo el Alto, cerca de la comunidad de Estanzuela de Romero. Los agresores viajaban en varios vehículos y atacaron a los oficiales. Las autoridades dijeron que no tienen información sobre cuántos atacantes resultaron heridos o muertos.